para chicas como están buenos días el día de hoy pues me voy a arreglar me voy a acompañar en arreglarme hoy día pues es un aniversario colegio de mi hija de mi hija y hoy día este he tocado como una participación una participación con un filófono y quiero arreglarme bueno yo voy a estar con un pantalón con este poquito de manga larga no me voy a recontrabrigar simplemente me voy a poner esto y de paso voy a llevar una casaca que si esta que duele y me voy a poner lentes porque quiero estar arregladita voy a ponerle agüita aquí para tenerlo guardado y a la hora que venga me lo saco los lentes y listo antes de comenzar con el make up espérame que la voy a poner así chicos porque es que cuando la cámara está así y vamos a ponernos una cremita ingratante porque siento un poco de resequedad y quiero estar con la piel de bebé con la piel de bebé vamos a poner el cabello atrás y vamos a arreglarlo ya que hemos hecho este paso pues voy a poner bueno la verdad no sé si se ve bien pero me he puesto un pantalón y listo a mí me va a pasar un poquito la plancha en este lado de acá porque me lo he aplastado el cabello y voy a dejar que la cremita se vaya solamente le paso cuando es necesario porque tengo como bien que tengo harto cabello de lo que a veces me da por cajeritis y ahorita son como las ocho de la mañana que ya lleve a mi niña y tengo que estar nueve y media antes de las diez de la mañana porque es ahora van a participar los niños entonces podría salir temprano por ejemplo sasha no puede participar como les dije lo que se me enrede el cabello chicas acá abajo y eso no me agrada no me agrada chicas y todo el cabello y tratando de hacer mucha voy a tampoco porque también como les dije pues ellos están malitos entonces no quiero andar fastidiándolos voy a poner un primer este primer es de arrapado y este bueno no tiene no tiene color pero me duele este lado de la nariz no sé por qué creo que mi hijo me golpeó mi bebito me golpeó cuando estaba durmiendo y por eso me ha pasado me pasaba esto que me duele vamos a poner un poco el corrector un poquito corrector para no vernos como que muy cansada es como de las ojeras y cuando uno recién se levanta sería así chica y créanme que a veces uno quisiera poder levantar sus líneas y como las otras youtubers que están ya todas regias pero no pues la vida real como que no es así y tampoco no es que dejarse engañar normalmente la vida real no es así no es así que bueno fuera verdad que bueno fuera que ya nos levantemos y ya estuvo todo pero no se puede chicas si quisiera voy a traer un momento voy a traer un nuevo una esponja mejor una esponja con con esto con el de maca ok con esto lo comento y también lo voy a pasar en mi pato de una vez porque me voy a poner un poquito de sombra pero voy a ponerme un pedacito de pestaña postiza que por acá la dejé ay no se que hice con la pestaña tenía aquí una pestaña no se donde esta ahora ay dios no ya la pide seguro sin querer ya la bote vamos a ponernos así un poco yo creo que le he puesto acá y vamos a ponernos así para que nos tape el cansancio las malas noches sigo pagando muy mucho ahorita conmigo cumplir a veces dividirse en dos a veces no me gusta ponerme abajo y así como que con esto me siento suficiente voy a ponerme este de acá y un poquito de este como para no ponerle tanto oscuridad vamos a hacer maquillaje supuestamente sencillo chicas supuestamente sencillo y me duele esta la de la nariz creo que me va a salir tal vez un grano no sé pero creo que me acuerde mi hijo cuando el Dairon cuando como está con el fastidio de que está malito no puede dormir entonces se sienta y como que es un porfiado él ve donde cae el pudo así está y prum se cae así y ese día me golpeó la nariz y yo creo que recién ha venido el dolor y esos golpecitos que te dan así de improviso los bebés duelen chicas duelen tal vez no te duele en el momento porque estaba durmiendo pero luego 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 duele y pues tengo miedo la alergia viene la alergia no es moco chicas es agua que a veces como que es feo tener alergias y ahorita pues nada me daba alergia por lo que también el clima que está que está húmedo y todo eso este de acá siento que a veces me pone un poquito pálido entonces por eso es que me ponga un poquito este pero solamente porque este lleva color porque el de bisous se lleva un poquito de un poquitito de color entonces por eso lo voy a poner en alguna zona nada más para pulir el rostro chicas porque este de bisous es buenísimo te deja la piel así de porcelana porcelana la semana se cayó la semana pasada que claro creo que fue la semana pasada creo que fue viernes no me acuerdo chicas pero la semana pasada es el ruido bien pesada la casa o sea he sentido así como ruidos o sea he sentido ruidos ruidos voy a poner este que es más más suave he sentido ruidos en la casa o sea son cosas raras que a veces pasan en tu casa no sé por qué no sé por qué pasa eso a veces pero creo que los fantasmitas no tienen nada que hacer a esa hora que vienen a tirar todo a hacer bullas y tiempo que no escuchaba así como ruidos raros me paso por toda la cabeza todo lo que me sobra porque no quiero verme palia le pongo un poco de este rubor cuando uno se maquilla hacia la apurada por ejemplo ahorita que yo estoy a más apurada pues trato de no utilizar mucha brocha porque a veces cuando me tardo más ok ay disculpe mis mocos pero también para mí yo también sufro con las mocos vamos a ponerle una sombra yo lo voy a poner como esta es un poco oscura le pongo este con una brocha más grande voy a limpiarla primero a veces quiero que la hora se va que se demore que no pase rápido la hora y pongo otro sombra para difuminar esta sombrita voy a ser como un niño o un mago nomás que no se que no se expanda demasiado que sea algo chiquito que no se y le pongo esta otra sombra que es un poquito más oscura me siento rara no puedo hablar mucho porque es que mi hijo tengo miedo aquí es que me está cuando está con la energía qué pasa eso y haciéndonos las cejas ya son muy diferentes ya me dio un baño temprano pero no me lavo la cabeza hoy día hoy día que no me he lavado vamos rellenando las cejas para que no se vea nada extraño a mi me gusta hacer este tipo de maquillaje cuando es algo de apuro porque muchas veces no nos da el tiempo a veces de arreglarnos de más a mi me pasa eso y es más cuando tiene tus hijos a veces uno tiene que hacer malabares para poder arreglarse y ahorita por ejemplo yo por mi hubiese sido yo me hubiese echado a mi cama a dormir pero a veces tienes responsabilidades tienes que ir a cumplir con tus hijos yo tengo sueño pero me tengo que olvidar del sueño y pensar en el sueño cuando no puede ir al cole pero ya está mejorcito ya está mejorcito ese inhalador ese para nebulizar le está haciendo bien solamente que tengo miedo por ejemplo ir a algún lado y que se vaya a enfermar o vaya a contagiar voy a jalar un poquito más mi ceja aquí y le vamos a quitar acá el exceso voy a quitarle acá y le voy a poner fijado ay que pongo estoy probando estoy grabando que me estoy arreglando herido ya está ahora nada más voy a poner fijado ya está más o menos al que le digo que la cámara ahorita sí pues no favorece en nada porque ustedes saben que no es lo mismo pero ya habrá momentos en que lo voy a tener que acomodar de otra manera para poder hacer este tipo de videitos vamos a hacer un delineado supuestamente normal siempre tengo que ver cómo queda acá para poder arreglar este ojo porque este ojo de acá el derecho que tengo es diferente entonces tengo que ver esto solamente trato de alinear otra de acá tengo que cambiar es que en este ojo tengo este diferente porque como le dije tengo un ojo más sobresalido que el otro entonces eso hace que mi ojo y me delineado que diferente igual cuando me aplico pestañas costizas queda diferente por eso que a veces seguro ustedes también les pasa lo mismo con alguna pestaña y cosas de eso y es por eso y es por eso y es por eso y es por eso Voy a poner esta pestaña que tengo acá que se me perdió el otro, pero lo que voy a hacer es que voy a cortarle en mitad y la voy a ocupar para mi maquillaje. Voy a ponerle uno para acá y uno para allá. Por ejemplo, esta que tiene aquí la araguita para allá, la voy a poner para el otro lado. ¿Qué pasó? Voy a cortarle acá, voy a cortarle los zapatos, mamá, que están abajo. Con esta lluvia también el piso afuera se hace suciedad fea. Por eso cuando tiene que andar sin zapatos. Vamos a dejarlo ahí un ratito porque si no, no vamos a tardar más en esperar hasta que acabe de secar un poco. Vamos a ponerle aquí, en este... Voy a ponerlo acá porque he puesto máscara. Bueno, para que se vea que se vea que se vea un pedacito nomás. Y yo cuando no se va a ayudar bastante a todos. Se va a ver diferente. En este ojo de acá, por ejemplo, me queda diferente la pestaña como les dije. No me queda igual. Por eso es que a veces batallo un poco con este tema. No se ve mucho, pero es algo casual. Ven acá está mal puesta. Está muy para arriba. Y no puede quedar así. Vamos a ponerla así y ahora levantas un poquito con tu palito. Y ya está. Algo así, algo como que muy, muy, muy útil. Y siempre trato de que con un papelito quitarme todo el exceso. Por A o B, tengo el exceso, pues lo saco. Le pongo acá. Le quito el exceso. Mueves tu mano en un papel. Por si acaso. Para que no lo rastes de más. Que quede así feito. Listo. Yo casi acabo con mi make-up. Simple make-up. Para ir al cole. Vamos a poner un poquito de iluminador. Le voy a poner un poquito de iluminador. Porque sí siento que hace falta. Y lo voy a poner de este mismo. Voy a poner uno clarito. Para poner en el lagrimal. Le pica el ojo. Le pica. Unas picadoras vemos raras. Pongo un poquito de iluminador. Solamente algo muy sutil. Para que no se exagere. El dedo lo difumino. Para que no se vea exagerado. Y luego. Y luego. Con este rosa. Le vamos a poner un poquito acá. Pero un poquito chicas. No mucho. Algo muy. Muy sutil. Pero lo hago como que más adelante. Que al costado. El labial me pongo este. Que es uno chiquitito. Y solamente le paso. Y lo hago como que algo muy natural. Porque no quiero de ver mucho labial. A veces me siento muy raro. Mucho labial a veces. A veces quiero hacer como muy natural. Debo un poquito darle acá. Voy a ponerlo con los dedos. Para que no se vea muy. Muy exagerado. Y listo chicas. Ah, la verdad. No faltaste. Y listo. Y listo. Para que caiga esta. Que tomamos los ranchos en la vista. ah porque si se perpare todo junto no se vea raro Pues con este delineo ya solo salí a la calle Sé que no me da roche de nada A veces salgo con los delineados más grandes Solo con los delineados más grandazos Se está secando Se voy con el cabello haciendo una suerte Como el bote con la lluvia Ay, no quiero decirles Ahora se pasa Ponemos un poquito el perfilito No suelo utilizar muchas personas Utilizo esto Pero, bueno, me fijas Me fijas y yo los vestidos también me gusta Pero los voy a guardar acá Porque si no, se desaparece Se desaparece, lo que dice el valor de brazo todo Y nada más Y nada más Y nada más, chicas Esto sería pues El acabado ya Solamente a la acomodación Me pongo el gorrito Y nada más Y nos vemos mañana Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!